Esto es un toque de acuerdo, me quiero estar sin ti, te tengo que recuperar, problema de dejar de ir. Eh, en verdad ya yo me cansé de buscar a otra persona, y que mi vida sin ti está cabrona, y nah, yo quiero que tú sepas que... Yo sé que me porté como un cabrón, y que esto ya no lo arreglo un perdón, pero perdón, hacerte daño no era mi intención. Yo sé que mi lugar ahora lo ocupa un bobolón, que no te hace feliz, pero por lo menos te da tensión. También yo sé que aunque desbarate tu corazón, los pedazos que quedaron no olvidaron mi sazón. En tu mente los recuerdos de tú y yo en mi habitación, innovando posición, empapábamos el colchón. Si estoy aquí es por una razón, estoy haciendo huelga porque en mi vida hace meses que hay un apagón. Tú tenés el bombillo que me brindaba iluminación, pero lo quemé con un cortocircuito de traición. Por llevarme de los panas y el peliculón, del que más mujeres tenga, di que eres el más tiguerón. Por estar buscando a mí pa' descuidar mi abeja reina, lo admito, puse un huevo que no cabe en un avión. Siento que me falta la respiración, tú me tienes tocando fondo y yo no sé de natación. Los humanos se equivocan, no soy la excepción, teniendo una media naranja que tú haces con un limón. Siento que me falta la respiración, no soy la excepción, teniendo una media naranja, lo admito, puse un huevo que no cabe en un avión. Siento que me falta la respiración, no soy la excepción, teniendo una media naranja que tú haces con un apagón.